Sé que cada cual tiene su adicción, la mía es hacer peligrar a toda la población. Que les den, que les den, los rojos no me caen bien, Pedro Sánchez es un JETA y Podemos es la ETA, yo si llego a fin de mes, de Somos Sierra soy Marqués. Y trabajo en la banca, en el barrio Salamanca, a las nueve en el balcón, grito gobierno dimisión, salgo a Núñez de Balboa a las diez. Tenga el virus o no, me la sopla un montón, que les den, que les den, que les den. Cayetanos, castellanos, con cazuelas en las manos, las banderas como capas van fetén, trae el palo de gol, mejor te traigo dos, que les den, que les den, oh sí, que les den muy bien. Smithers, me encanta este fachaleco. Ya me he dado cuenta.